Me hizo feliz verte tan bien Después de tantos años que nos dijimos adiós Ya el tiempo nos acarició Sentí en tus manos el calor de nuestro amor Sé que alguien espera por ti Lo mismo a mí, pero el tiempo no lo logró Sacarte de mi corazón El verdadero amor solo contigo lo viví Quise robarte un beso Y me sentí como un chico cobarde Y preferí que me mantengas en tu mente Como tu gran amor divino e inolvidable Y es que tanto te quise Que aún me cuesta creer Que te hice tanto daño Y recorriendo esas calles Que fueron nuestras Mirándote en silencio me dije Cuánto te extraño Quise robarte un beso Y me sentí como un chico cobarde Y preferí que me mantengas en silencio Y preferí que me mantengas en tu mente Sentí lo mismo, sí Sentí lo mismo, sí Como la primera vez Él, sí Saucri 분들, sí Sin de vida Y en el abrazo Y Cristina